Tú eres quien cambia la tristeza por la alegría Tú eres quien llena las vidas que se encuentran vacías Tú eres el pan que bajó para darnos vida Tú eres el camino, la verdad y la vida Tú eres el camino, la verdad y la vida Tú eres quien cambia la tristeza por la alegría Tú eres quien llena las vidas que se encuentran vacías Tú eres el pan que bajó para darnos vida Tú eres el camino, la verdad y la vida Tú eres el camino, la verdad y la vida Tú, la verdad, la vida, el camino Solo tú, Jesús Tú eres el camino, la verdad y la vida